Música Te saluda Jorge Fernando Martínez por el blog Registro Civil Apuntes. Hablando de comunicaciones, hoy en día la dinámica de los registradores civiles de utilizar algunos recursos a través de la telefonía celular como aplicaciones como el WhatsApp ha contribuido a que se hayan constituido grupos entre nuestros propios registradores civiles donde interactúan haciéndose consultas, compartiendo documentos, imágenes relativas a requisitos. Esto ha contribuido a una dinámica en la cual generan información entre ellos mismos que a veces no constituye una información oficial o jerárquica pero sí contribuye a mantener una dinámica en el proceso registral. Hemos hecho la reflexión que esta dinámica a través de esta modalidad de las comunicaciones demuestra que el registrador civil es la piedra angular del sistema registral. No tanto por estos recursos sino por la dinámica y que de él y del personal auxiliar depende que se maneje la información con la periodicidad del caso para actualizarse en la medida en que la remitan oportunamente a la oficina central. Gracias. 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 Gracias.